Ángela Aguilar publicó un enigmático mensaje en su luna de miel con Cristian Nodal y surgen rumores de embarazo. Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores con una enigmática historia publicada mientras disfruta de su luna de miel con Cristian Nodal. ¿Habrá una nueva canción o acaso un bebé en camino? Ángela Aguilar se ha mantenido muy activa en sus historias de Instagram y recientemente la cantante publicó unas enigmáticas palabras puestas sobre un fondo negro que causaron sensación entre los internautas. Ángela Aguilar simplemente escribió, hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo, tal vez pronto veamos una nueva colaboración entre los esposos que se antoja exitosa. O quizá, consideran algunos, la cantante anunciará su embarazo, una teoría que no dejó de circular desde que la pareja confirmó su noviazgo, ¿será que ahora sí llegará la cigüeña al seno de la dinastía Aguilar?